Do, la, ro... Eso es. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 1... El mosaico surge en el seno de la Asociación de Orquestas por una necesidad que teníamos de no solo de hacer algo conjunto que nos diera algo de visibilidad, sino de mostrar todo ese trabajo que hacemos, de todo nuestro compromiso que tenemos con la sociedad y de mostrar de qué manera estamos intentando devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad nos da. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pero yo creo que tienen que ser curtes, porque son corcheres, ¿no? Eso sí. El proyecto Mosaico de Sonidos para nosotros ha significado un sueño hecho realidad, porque siempre estamos deseando encontrarnos en espacios compartidos, donde las personas son personas, tienen sus capacidades y las ponen encima de la mesa. Las personas con discapacidad intelectual, pues les ponemos una etiqueta de que no son suficientemente capaces, o no tienen habilidades o talentos para llegar al nivel. Y cuando tú lo que haces es crear un entorno, pues un entorno amigo, donde acoges a todo el mundo, pues vas viendo que lo inclusivo significa que cada uno pone lo que tiene. Y cuando tú encuentras al otro y el otro te da lo que tiene, generalmente te sorprendes. Y te sorprendes que hay una capacidad, un talento, una sensibilidad, una visión distinta de las cosas que a ti te enseña. Ojo, eres un artista. Me encanta. Un proyecto en el que 14 orquestas sinfónicas estamos trabajando juntas para desarrollar un proyecto de carácter social. Un proyecto en el que la música, la música sinfónica, es la protagonista. Y es la herramienta que utilizamos para comunicarnos con personas con diversidad funcional. En cada orquesta, músicos de esas orquestas están realizando talleres con grupos de entre 10 y 20 personas en las que se trabaja, se tocan instrumentos, se experimenta, se crea y todo a través de una misma obra sinfónica, que es la obra La flor más grande del mundo, una obra compuesta por Emilio Aragón y que tiene además un texto del maravilloso escritor portugués José Saramago. Yo lo único que le digo a todos los que participan es que se remanguen, que se sacudan todo lo que tengan encima y que se entreguen a este proyecto que es único y que será único y que será recordado como uno de los primeros proyectos que lancen cientos o miles de proyectos más. Y esto, una maravilla, esto no se tiene que acabar nunca. Yo le digo a Aris, Aris, esto no se tiene que acabar nunca, esto tenía que seguir más. Aris 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 Gracias por ver el video